Estamos aquí concentrados para rechazar la presencia de cualquier representante del Estado de Israel. Un Estado que día a día mantiene la ocupación en Palestina. Un Estado que cada año ha ido acrecentando sus territorios a costa de las aldeas y de las ciudades palestinas. Denunciamos que el Estado israelí no puede quedar impune, no puede ser recibido como un país más. No puede ser aceptado por el resto del mundo. Entendemos que estamos obligados y obligadas a protestar y a denunciar la ocupación de Palestina y a exigir que ninguna institución, ninguna organización, nadie colabore con el Estado israelí. Un Estado genocida, criminal, racista y colonialista. Solo unos pocos países de América Latina, Asia y Oriente Medio han roto relaciones con Israel. El resto, la Unión Europea, Estados Unidos y cualquier potencia capitalista, siguen manteniendo unas grandes relaciones con el Estado de Israel. Pero también desde aquí, desde Burgos, hay quienes se benefician y colaboran con la ocupación israelí. Desde hace años, se ha venido denunciando que Cajaburgos contribuía a armar al criminal ejército israelí. Invertía en sociedades tecnológicas que fabricaban armas muy sofisticadas para el ejército israelí. Estas armas han sido utilizadas con toda probabilidad contra el pueblo palestino y contra el pueblo sirio. Es más, el actual presidente de la Fundación Cajaburgos es el dueño de Aziturri. El señor Ginés Clemente se beneficia de los tratados armamentísticos de la venta de armas al ejército israelí a través de sus negocios con otras compañías. También queremos denunciar que la Universidad de Burgos lleva años colaborando con universidades israelíes que se encuentran establecidas en asentamientos posteriores a 1948. Es decir, ocupan tierra que delegítimamente pertenece al pueblo palestino. También la Cámara de Comercio, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos, el Ayuntamiento de Castilla y Mota Junto, han organizado visitas organizadas a Israel para estrechar datos comerciales. El anterior embajador de Israel fue recibido en la Cámara de Comercio con Méndez Pozo a la cabeza y en el Ayuntamiento por la concejala Carolina Blasco. Esto no puede repetirse. Debemos mostrar nuestro rechazo. El embajador israelí no debe ser bienvenido en nuestra ciudad. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino!